Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon, pues hoy hablo del pan. Aquí en España el pan forma parte de una religión, ¿vale? Una barra de pan es muy importante. Tener durante la hora de comer una barra de pan es muy, muy, muy importante. De hecho, en España, en los pisos, muchísimas veces hay una tienda abajo que vende pan, barras de pan. Típicamente, o si no hay una tienda en tu bloque, muy cerca sí hay una tienda. Es como imprescindible tener pan recién hecho. He hecho ese día. Muy importante aquí en España. Y yo creo que en Francia también forma parte de la cultura. En Inglaterra no tanto, no tanto. El pan viene como bocadillos y sándwiches y eso, pero una barra de pan no solemos comprar eso para la comida. Pero, por ejemplo, en la casa de mis suegros es muy normal. Ahora menos, ¿eh? Ahora menos, pero hace unos años, justo antes de comer, alguien decía, ¿Quién va a bajar a por el pan? A por el pan. Y alguien tenía que bajar. Yo he bajado varias veces. A por el pan. Pues, ahora el pan nos está causando problemas. ¿Por qué? Por el gluten. Muchísima gente tiene problemas a la hora de comer gluten. No puede soportar el gluten. ¿Por qué? Bueno, hay muchas ideas sobre eso. Pero yo creo que ha sido por la manipulación del trigo. Ahora el trigo no es lo que era. Y creo que la gente no puede tolerar el gluten como antes. Así que mucha gente no puede comer ni pasta, ni pan. Bueno, sí. Pero pasta sin gluten. Y antes la pasta sin gluten era horrible. Chiclosada. Bueno, horrible. Ahora no. Hay unas pastas fenomenales. Pastas riquísimas. No notas la diferencia. Y no llevan gluten. Antes el pan sin gluten. Seco, seco, seco. Más seco que el desierto Gobi. Seco, seco. Ahora menos. Pero no he visto un cambio muy grande en el pan sin gluten. Sigue porque no es tan común. No es tan popular. Así que en Mercadona, por ejemplo, lo venden en un paquete que hace que dure el pan. ¿Sabes? Un plástico súper fuerte. Y luego no sé cuánto tiempo lleva allí el pan. Mucho tiempo. Así que usan, le echan cosas para que dure más. No, no es muy bueno. Pues yo llevo cuatro años o más sin comer gluten. No me interesa. No como gluten en absoluto. No como pan. Uso la harina de arroz. Y yo creo mis crepes con mi comida. Y me encanta. Pero últimamente también Cintia ha dejado de comer gluten por sus razones. No tiene problemas con el gluten. Pero ella sabe que el gluten, porque el gluten no es muy bueno, vamos a decirlo, para la salud. Entonces ella ha dejado de comer gluten mayormente. Y en Mercadona encontramos una masa, una mezcla de pan sin gluten. Pero mezcla en polvo para el panificador. Un panificador, ¿sabes? Y claro que no teníamos. Hemos tenido dos panificadores en el pasado. Y muy buenos. Muy buenos, pero se han roto. Yo qué sé. Nos mudamos de casa. Lo dejamos allí en Inglaterra. Compramos uno aquí. Y luego se rompió. O perdimos una parte. La parte que se gira. Pues yo fui a Aldi. Y me compré un panificador. De los baratos, ¿eh? De los baratos. Porque pueden costar bastante dinero. Pero este panificador costó 50 euros. Y hace de todo. Pero hace pan sin gluten. Así que hemos estado, hemos ya empezado a crear, a hacer pan. Pan, cada dos días o algo así, cada tres días, pan. Y sale buenísimo. Sale buenísimo. Y solamente es la mezcla, un poco de levadura, levadura natural. Y agua. Y nada más. O aceite también. Un poco de aceite. Yo uso aceite de oliva. No debería. Porque ahora cuesta. ¿Sabéis? ¿Sabéis una cosa? No sé cuánto cuesta el aceite de oliva en Inglaterra o en los Estados Unidos. No sé. Pero yo sé que en Irlanda he visto fotos y una botella, un litro, 3,80. ¿Vale? La misma botella aquí en España, 9 euros. Y lo curioso es que se produce aquí en España. El aceite se hace. España es el productor más grande del mundo de aceite de oliva. Luego Italia. Pero España primero. Y cuesta tres veces lo que cuesta en otros países. ¿Cómo puede ser? ¿Quién me puede decir el por qué? Yo no entiendo. Bueno, pero no. Estábamos hablando de eso. Entonces un poco, un chorrito de aceite de oliva. Pero no mucho porque es muy caro. Y sale a la perfección. Cometía errores al principio. Le echaba demasiada agua. ¿Y qué pasaba? Pues sobresalía. Sobresalía y caía hacia la parte caliente y se quemaba. Y el primer pan que hicimos lo perdimos porque olía a quemado. Pero ahora ya tengo, ya tengo todo controlado y sale a la perfección. Así que toca, porque Cintia ha terminado el pan hoy, toca preparar más pan. Yo hago el pan. No sé por qué. Es muy fácil la máquina. Pero Cintia no lo hace. Me mira a mí y dice, no hay pan. Y yo digo, pues pongo pan, yo. Pero bueno, si tú tienes problemas con el pan con gluten, también hay mezclas para un panificador y sale a la perfección. Problemas solucionados con un panificador. Pues eso es todo. Y haz un anuncio. Un anuncio para panificadores. Yo estoy anunciando ellos. Vale. Entonces ahora me voy. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós. Adiós.